La Plaza de la Paz en Barranquilla fue la sede de la presentación del Plan BioDigital en Atlántico. Desde muy temprano y de diferentes puntos de la ciudad, 1.700 personas, entre niños, jóvenes y adultos del departamento, esperaban ansiosamente el evento, en donde también se les haría entrega de los computadores, que los acercaría cada día más a las nuevas tecnologías. Me parecería bien porque así podría aprender mucho más. Para las clases de informática. Para entrar en internet y hablar con unos tíos que están en otros países. Voy a hacer las tareas, voy a buscar algunas cosas que me manden a buscar. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro TIC, Diego Molano Vega, hicieron diferentes anuncios, como el de la inversión en el departamento de más de 49.000 millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado 14.800 de proyectos en esta región. Este es un programa muy, muy importante dentro del gobierno. Esto va a ayudar en todo sentido al progreso de Colombia. La tecnología, internalicen el uso de las tecnologías, eso siempre ayuda para educar mejor, para enterarse, para poder jugar. Y las tecnologías nos van a ayudar muchísimo a cumplir con nuestras metas de ser un país con más prosperidad. Otra de las buenas noticias entregadas fue que Atlántico recibirá más de 10.700 millones de pesos en subsidios. Más de 70.000 familias del departamento se van a beneficiar con subsidios para internet. Familias de los tratos 1 y 2 van a poder tener 300.000 pesos en promedio para que puedan comprar el computador más barato o subsidiar su conexión de internet. En Atlántico hay un computador por cada 19 niños y la meta es reducirlo a 12. Ya se han entregado cerca de 6.000 equipos que han beneficiado a más de 172.000 niños. Gracias, vive digital. ¡Atlántico, vive digital! ¡Gracias!